Música Bueno, Makoto es mitad japonés, mitad español, pero él se cree colombiano La mayor parte de mi vida he vivido acá en Colombia Y pues nada, he vivido en varios países, pero me siento en serio colombiano Porque llevo más tiempo viviendo acá que en ningún otro lado Empecé como a los 15 años cuando tenía un grupo en el colegio Y pues nada, después fui cambiando de grupos y finalmente estudié música Composición y producción de una javeriana Y ya un momento histórico muy interesante en el que se dan mayores facilidades para los músicos Como tal, ya hoy en día los costos de producción no pueden superar cierto nivel Y eso hace que sea más la capacidad y la habilidad la que desarrolle música dentro del mercado Entonces, pues es una gran oportunidad para los músicos Siempre y cuando dan una propuesta propia, una propuesta interesante y una propuesta pues... Ah, quizá única Te olvidé es una canción como de superar traumas Entonces todos los que tengan traumas la pueden dedicar como Oye, ¿sabes qué? Te olvidé Y tiene un análogo en inglés que se llama Over You Y es básicamente la historia de superar el trauma Es decir, oiga, ya llevo mucho rato como detrás de usted O ya llevamos mucho rato en esta relación que no está funcionando desde mi lado Entonces, ¿sabe qué? Olvidémoslo, te olvidé y yo sigo adelante con mi vida Todas las canciones fueron composiciones mías Y todas las canciones tienen un análogo en inglés O sea, está Te olvidé y Over You que es el análogo para inglés Y bueno, el álbum es Makoto 1 que ya está a la venta Y Makoto 1 que sale a la venta el 25 de este mes La verdad fueron cosas que me van pasando en la vida mientras estaba componiendo Entonces, realmente fue una sola persona la que compuso en mi cabeza todo el álbum, ¿no? O sea, la que inspiró todo el álbum, pero no voy a decir nombres El disco fue grabado la mitad en Miami, la mitad en Argentina Fue reproducido acá en Colombia por... Emi Y pues nada, fue producido por Jesús Luis Pagán Que es un excelente productor Productor de Jennifer López, productor de Marc Anthony De todo este mundo de gente Y en el disco tocan J. Morelli y Guillermo Badalá Que son el bajo de la guitarra como más importante de Latinoamérica Muy buenos Lo que pasa es que antes era un poco más jugar con sonidos y jugar con la música y pasarla bien, ¿no? O sea, era como te sientas un fin de semana con tus amigos y llameas un rato y no importa si tienes toque o no tienes toque Lo importante era pasarla bien, tener una excusa para reunirte con tus amigos Ya después cuando comienzas a estudiar música decides, pues, o por lo menos yo decidí no sacar nada en serio Hasta no tener un sonido característico, hasta no tener un color de voz característico Que me diferenciara de los otros sonidos y que diera una propuesta personal O sea, que fuera mía, ¿no? Sabía que había mucha gente que le habían pasado historias como la mía, ¿no? O sea, que le había pasado la misma historia de Tolvide o la misma historia de cualquiera de las canciones Pero no había supuesto a una actividad tan cálida Tenía, de hecho, bastante miedo Hola, les presento Tolvide, aquí, en Música Capital